Una de las cosas que hablábamos esta mañana y que de alguna manera interpela a muchos de los argentinos y muchos de los que tratamos de saber realmente qué nos pasa, es de dónde vienen estos asaltos en banda, que algunos plantean todavía que se pudieran llamar saqueos. Eso realmente todavía no lo sabemos y no lo tenemos claro. Pero lo que sí sabemos, según una encuesta nacional que se ha hecho, es que el 95% de los entrevistados a esta encuesta que ahora vamos a profundizar manifestó que se va a defender y va a defender sus bienes frente a una situación de robo a sus comercios. En ese sentido habla de una situación compleja y habla de un caos social que está ahí amenazándonos. Y en ese sentido vamos a hablar con Javier Migrino, que es abogado y consultor y que ha tenido mucho que ver con esta encuesta. Javier, ¿cómo te va, Rul Vázquez? Te saluda de este lado. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Preocupado. La verdad que uno está preocupado. Esta encuesta habla muy bien de lo que sucede en la calle, habla de una situación, bueno, de los robos a comercios y que casi el 100% dijo que estos hechos directivos son consecuencias de la maldad. Contarles un poco, vos sé que tuviste mucho que ver con esta encuesta y que ha resultado algo como para por lo menos sentarnos y pensarlo, ¿no? Sí, vos sabés que Javier Migrino y Asociados es la única consultora que la pegó, lo habíamos hablado con vos y con Gustavo, que la pegó en las PASO. Sí, sí, sí. Que lo dio ganadora Millet. Eso es cierto. Y pensaba decirlo en la presentación y me olvidé. Así que haces muy bien. No, está bien. Y la pegó con Millet y la pegó con el segundo lugar para Bullrich la reta, la pegó con que Bullrich le ganaba a la reta a la interna y después que ganaba en Ciudad Macri y en Provincia de Kicillof. Sí, sí. Es decir, nosotros hacemos encuestas presenciales en vía pública, Raúl. Entonces es más probable que la peguemos que el tipo que lo hace por teléfono o por internet. Exacto. Y esto se hizo en vía pública, se hizo en todo el país, desde Misiones hasta Neuquén, pasando por Córdoba, Santa Fe, Mendoza, por supuesto Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, etc. Le preguntamos a la gente tres cosas puntuales, Raúl. Algo que le podemos preguntar a alguien que está tomando un café con nosotros con relación a los saqueos. Sí, sí. Primero, hay un saqueo. ¿Usted se defiende o no? 95% de la gente nos dijo que sí, que se va a defender. Claro. 5% se va a dejar robar. Después le preguntamos, ¿usted cree que los saqueos son por hambre o por pura maldad? 98%. 98% de la gente nos dijo, no, es por maldad. Acá no hay hambre. Y en tercer lugar le preguntamos, ¿usted cree que los saqueos son una moda pasajera o una tendencia que se va a mantener en el tiempo? 96% dijo, no, es una moda, es algo de estos días, por las elecciones, etc. Claro, instalado completamente. Entonces, por eso le pusimos los saqueos Fernet, que la gente los vio bien, porque en realidad lo que se robaba eran bebidas alcohólicas y sobre todo Fernet. Sí, sí. Y te cuento dos datos puntuales que sirven. Hace poco más de un mes en Francia pasó algo muy parecido, mataron a un chico de origen algeriano y salió toda una batahola de gente a romper y a robar. Y vaciaron, por ejemplo, la tienda de Dolce & Gabbana en Place Vendôme y eso no era por hambre. Y tiempo un poco más atrás, que vos te acordarás, matan a George Floyd en los Estados Unidos y en Nueva York vacían la tienda de Nike y tampoco es por hambre. Entonces, no, es la aventura, la locura, fogoneada lógicamente, pero que la justicia, así como el fiscal Marijuan, imputó a Cerruti, a Gabriela Cerruti, la portavoz del presidente Fernández, por incitación a la violencia colectiva, porque está bien lo que dice Marijuan. Vos no podés decir tal o cual persona está detrás de los saqueos si no tenés pruebas. Por supuesto. No, porque en ese criterio dicen Raúl y Javier y lo vienen a buscar nosotros. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Y aparte una cosa puntual. Esteche, el tipo de quebracho, Fernando Esteche, estuvo preso por incitación a la violencia colectiva. Es decir, el delito que presuntamente ejecutó Cerruti es un delito grave, no es una pavada. No, no, seguro. Más en la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Donde después de unas elecciones tan difíciles de digerir para algunos y de comprender para otros, bueno, ha generado un clima complejo. Igual le pones ese litro de nafta, digo, a esa hoguera, bueno, complicado. Claro, claro. Entonces, justamente como esta mañana decía que sería positivo que los jueces y los fiscales de alguna manera recojan el guante de Marijuán y que actúen con todo el peso de la ley sobre los chicos que, por la mayoría son chicos, son adolescentes, que tanto fogonearon desde las redes sociales como ejecutaron el acto, porque puede haber muertos. O sea, si esto no se para con la justicia, puede haber muertos porque la gente se va a defender. Y cuando la gente vuelve a decir se va a defender, se va a defender con lo que tenga a la mano, no es que va a medir justamente con la proporcionalidad, como dice el Código Penal, de la legítima defensa. Va a querer defenderse y en el camino va con la gente. ¿Cómo pasó? Escúchame, ya pasó en el 2013, no en el 2001. En el 2013 ya pasó, Raúl. Es verdad, es verdad. Es preocupante. Vos sabés que me quedo pensando también en el 98% que dijo que se llevan a cabo por pura maldad. Habla de una descomposición del tejido social realmente complejo, porque solo el 2% plantea que es por hambre. Habla claramente del pensamiento de la gente. Y el tema de que haya sido, que el resultado sea de esto de pensar que es una moda instalada, también habla de lo complejo que puede surgir a partir de ahí. Porque ya hemos visto imágenes, me quedo ahora y recuerdo las de Lanús, de gente saliendo con un rifle de aire comprimido, de balas de goma, algo así. A los tiros, ante la posibilidad de que te dejen sin el fruto de muchas horas de laburo. La violencia está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sin duda. O sea, en Loma Hermosa y en Santa Fe salieron con escopetas. Claro. Correcto. O sea, que esa escopeta calibre 12 le pega a alguien y lo mata, literalmente. Tiraron al aire. Pero eso es lo que quiero que entiendan los chicos o los padres o la gente que está, de alguna manera, del otro lado y está subida a esta moda de los saqueos Fernet o bien que está incentivando. La gente se va a defender. Tengan presente eso. Y no está bueno arriesgar la vida. Nunca está bueno arriesgar la vida, Raúl. Pero por la tontería de una botella de fernedo, de molestado, de lastimar. Piensen que del otro lado hay gente que en el 98% de los casos en Argentina las ventas de alimentos y bebidas se hacen por pymes que son familiares. Solamente hay un 2% que es grandes cadenas tipo Carrefour, Cotto o Walmart. Y es gente que, como por ejemplo en el barrio San José, en la calle Salta, en Adrogué, una familia tiene un autoservicio que son el papá, la mamá y 5 hijos. Y son gente de laburo. Y la nena está en la caja. La nena que está haciendo el ciclo básico para derecho está en la caja, junto con los padres. Los hermanitos más chicos ayudan, vienen de la escuela, toman la leche, se sacan el guardapolvo y ayudan. Y el otro día se metieron y no pudieron robarles porque salieron los vecinos, pero le rompieron varias cosas. Y no es positivo, porque piensen que esa familia come de ahí. No, por supuesto. Come de ahí, Raúl. Es inaudito y sinceramente es muy difícil de entender. Le hace un favor al barrio porque da un servicio de que vos a las 10 de la noche podés ir a comprar una canción. Gente de laburo. Y eso pasa con cualquier supermercado chino, pasa con cualquier supermercado que son Turdera, Santa Fe, Formosa. Entonces, no está bien lo que están haciendo. No están robando un banco, que tampoco está bien, pero ponerle un banco que tiene, no sé, un capital de millones de dólares. No, es una estupidez lo que están haciendo. Están lastimando gente que merece ser elogiada. Gente que le está poniendo el hombro al país en un momento muy difícil, con más de un 100% de inflación. Eso es una locura. O sea, el único país del mundo que tiene más de un 100% de inflación es Argentina. Eso tendríamos que debatir. ¿Por qué tenemos más de 100% de inflación y nadie hace nada? Exacto. ¿Entendés? Exacto. Y del otro lado, los chicos, dense cuenta. No es ir a bailar. Bueno, ahí me quiero... No es que van a bailar y van a volver. Claro, ahí me quiero meter un poco porque yo no sé si es así o no, pero me gustaría que vos nos ayudes un poco a pensar qué injerencia o qué influencia tiene la desinformación que hay en las redes sociales en este sentido, ¿no? Donde se han desfundido, obviamente, las famosas fake news y que han mostrado situaciones que ocurrieron en el pasado y que han generado también, tal vez, instigación hacia esto. Estamos viviendo un momento en ese sentido también bastante complejo, ¿no? Mira, las redes sociales... Yo no tengo redes sociales, por ejemplo, pero es por una cuestión personal porque yo también dirijo Bullying Sin Fronteras y las redes sociales matan por año 200.000 chicos y adolescentes por ciberbullying. Los matan, literalmente, en todo el mundo. Es una encuesta que hizo Bullying Sin Fronteras, más la OMS, más la OCDE, y está en todo el planeta, o sea, no es una cosa que no. Tuve una conversación con la gente de Meta el año pasado, Meta a la TAM, acá en Núñez, en la Avenida El Libertador, y Manuela Pedraza, y les dije que, bueno, este tipo de cosas son peligrosas, que pongan más seres humanos a controlar. Y no descarto, Raúl, llevar un petitorio. Creo que, gracias a Dios, entre vos y yo y toda la gente que nos está escuchando, más la gente que leyó, de alguna manera leyó Saquio Fernet, es como que estamos curando esto antes de que explote. Pero si no es así, voy a llevarle un petitorio a Meta, total, yo vivo cerca, para que se involucren, y para que cuando aparezca la palabra saqueo, por ejemplo, o robo, lo que sea, en WhatsApp, en Instagram, o en Facebook, inmediatamente lo envíen a la justicia, ¿entendés? Ya que no tienen pilas, ya que no tienen ganas de eliminar el posteo, porque no lo hacen, por lo menos que tengan la responsabilidad enviarlo a la justicia, entonces que un fiscal lo reciba, y diga, bueno... Sí, después viene el otro tema y ver qué hace la justicia con eso, ¿no? Pero eso ya sería un problema más nuestro, ¿no? Justamente por eso te decía, espero que la justicia, lo decía al principio, que jueces, que fiscales, sean serios, tengan pilas con este tema, porque le están salvando la vida a los chicos, no es que solamente están salvando de que roben y demás, o sea, esto empieza de una manera, Raúl, y nadie sabe cómo termina. Lo cual. Es importante... Imagínate que te caen cinco chicos a robarte a vos, ¿no? Claro. A tu negocio. Y vos creés que te van a robar Fernet, no, vos creés que te van a matar. No, por supuesto, claro. Entonces ahí te vas a defender, y si está tu familia, ni te digo. Entonces vos te vas a defender de la forma más aguerrida posible. No podés pedirle a la gente que no se defienda. O sea, hay gobiernos que le dicen a la gente, dejáte robar, ¿no? ¿Estás loco? O te pasa algo. ¿Cómo me voy a dejar de robar porque vos lo digas? ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, que la gendarmería, que las fuerzas de seguridad se involucren, que la justicia de respuesta, porque hay muchos detenidos, ojalá que haya una cantidad de prisiones preventivas, y demás, para evitar fundamentalmente que esto escale. Y también, como te digo, en el camino, yo estoy seguro, Raúl, estoy seguro, como padre, que la mayoría de esos chicos necesitan un freno de decirle, pará, pará, esto es una estupidez. Mirá, te vas a comer dos días, o un procesamiento, o lo que sea, y ahí vas a tener la posibilidad de pensarlo, y decir, pon una botella de Fernet. Tal cual. Y entender, en todo caso, también, que te están haciendo rehén, y te están haciendo participar de una guerra entre pobres, también, ¿no? Exactamente. Una guerra entre pobres que manejan ricos. Bueno, claro. Porque los tipos que manejan los planes, que tienen millones de dólares, son ricos. Obviamente, sí. Correcto, no son pobres. ¿Entendés? Preguntale a Pérsico o a Grabois si son pobres. Está por dante dos nombres. Seguramente no. Fíjate, a modo de conclusión, fíjate la catástrofe social, la catástrofe social que hizo este merenciano Sena en Chaco. Sí, sí, sí. Mataron a una chica, la despiezaron como si fuera un animal, la quemaron, y todo, entre él, la mujer, el hijo, y todo porque, no sé, Raúl no lo sabe, yo no lo sé, nadie lo sabe, o sea, no sé, por ahí la chica los miró mal, por ahí se enojó, por ahí les dijo que iba a hablar con la justicia o con la prensa. Pero el tema es que a la chica la mataron, la despiezaron, la quemaron. Y eso se hizo con plata que le daba el Estado, Capitanich, el gobernador de Chaco, no sé, el Ministerio de Desarrollo Social, no se hizo sin plata, se hizo con plata. Entonces, te hago una pregunta, ¿emerenciano Sena es un millonario o no? Qué duda cabe, ¿no? Se responde, como decía Einstein, en general, las preguntas se responden, perdón, la respuesta está en la propia pregunta, se responde sola la pregunta. Entonces, dense cuenta, chicos, los están manipulando gente que es millonaria, que se disfraza, se pone el trajecito de pobre para salir a la calle, pero después llega a casa y tiene una casa espectacular, tiene un auto espectacular, tiene una cuenta espectacular en el banco o tiene plata guardada, y ustedes por una botella de Fernet, se arruinan la vida y también, también, le arruinan la vida al comerciante que no puede dormir tranquilo, que no puede estar en paz y que tiene que pensar que tiene que puñear un arma para defenderlo. Sí, 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 así es. Me interesa también plantear que esta iniciativa de esta encuesta que de alguna manera busca entender un poco la opinión de los argentinos, tengo entendido que se realizó también en varios sectores del país, digo, en Mendoza, en Leuquén, en Córdoba, bueno, en el Conurbano creo que se habla de Tigre, José C. Paz y Moreno, lo que habla de alguna manera, no solo de la seriedad, sino también de lo que implica la opinión de casi un país en general, ¿no? Esto es importante saberlo. Lo que siente la gente no lo siente cada esquina, sino en varios lugares. Yo le decía a la gente que colabora con nosotros, hagamos una encuesta nacional, hagámosla rápido, porque tampoco tiene sentido hacerla dentro de dos semanas cuando ya los saqueos son una catástrofe. Hagámosla rápido, pero hagámosla a nivel nacional. Le hicimos en distritos que gobierna cambiemos también, hablemos de Córdoba, de Mendoza. No, no por ahí, no puedo decir la gobernación, no, pero muchas intendencias y demás. Es obvio que hay gente responsable política en esos lugares que también fogoneó, porque vos no lo vas a fogonear en Turdera y va a tener repercusión en Neuquén o en Córdoba. Es obvio que hay gente local que también lo hizo. Y es muy importante que haya gente macanuda, gente de bien como vos, como Gustavo Tubio, que tienen cinco minutos para hablar de este tema y para meternos en un auto, en una casa, en un subte, en una oficina, y que la gente sepa, es por maldad, son saqueos fernet. Si lo están viendo en este momento en Facebook o en Twitter o en Instagram, pongan saqueos fernet, que sea tendencia, que se den cuenta, no hace falta, le están robando a gente y les aclaro que yo no tengo nada que ver, no es que yo tenga un autoservicio, un mercado o tenga un familiar, no, le estoy hablando desde el corazón, desde el tipo que va a comprar a un chino en Belgrano a las 10 de la noche y sabe que se roba a la Merced que no se consigue en Cotto o en Carrefour, de paso le hago propaganda a la Merced a ver si me regaló unos paquetes y el chino está abierto a las 10, ¿entendés? Llegás 10.01 o no, a las 10 está y si vas al barrio, te decía esto del barrio San José, vayan al barrio San José en Adrogué, van a ver que es gente humilde, no es Recoleta, no es Barrio Norte, no es Belgrano, entonces, bueno, y por supuesto el interior del país, Raúl. Desde ya, gente que labure, que cuida lo poco que tiene. Gente que se levanta a las 5 y recibe la mercadería, la acomoda. Mirá, ayer Gustavo sacó en el noticiero y hoy lo hablábamos esta mañana también, ahora se tuvo que ir a buscar más gente en este sentido, un chico que trabajaba como ayudante de carniceros, que fue un chico de la calle, empezó como pelagüesos y estaba alquilando por, hacía poco tiempo alquilándole un espacio a un chino para vender carne, lo dejaron en la calle, porque él tiene que pagar un millón y medio de pesos en carne, que no la tiene más, le robaron todas las herramientas del carnicero y está en la calle porque no tiene cómo solventar y cómo volver a empezar esta rueda de comercio. Gente que labura, ¿no? Esa maldad, esa maldad, sepan que es irreparable, sepan que es irreparable, el que lo está haciendo, el que lo está fogoneando, sepan que es irreparable y me encantaría que el señor Sergio Massa, me encantaría que el señor Javier Milley y que la señora Patricia Bullrich salgan a dar un mensaje y decir, paremos de esta locura, no importa quién sea, no es que estoy diciendo que alguno de ellos es responsable, en absoluto, así como Javier Miglino, así como Raúl lo está diciendo, así como tantos periodistas en la Argentina se la están jugando, cuando se la tendría que jugar otro, pero alguien se la tiene que jugar porque si no esto es un incendio, entonces, paremos con esto, dejemos las cosas en los carriles normales, ya sé que aumentó todo, ya sé que es un día, pero están robando por robar, no es hambre, cortemos con esa onda de que no, no es hambre, no hay hambre, ¿está? Lo que hay es inflación, por ahí un trabajo mejor puede haber, lógicamente, por ahí un poco más de trabajo, pero la gente que está trabajando como este muchacho que me dijiste vos, que empezó de cero y tenía ya su pequeño emprendimiento. Un muchacho que podría haber elegido otro camino, ¿eh? El camino delictivo, lógicamente, sin embargo, eligió el del laburo y el de la dignidad, lo dejaron en la calle. Por eso, entonces, Raúl, a vos te entras en la radio y te rompen todo y te dejan sin radio. Obviamente. ¿Comprendés? Al otro día, no sé, habrás otra cosa, se repararán los equipos, pero el saqueo tiene ese formato. Tal cual. Mataron en el 2013, mataron a un señor que tenía, me acuerdo, el autoservicio y él vivía arriba y le robaron todo y después lo mataron. Y nunca pasó nada, nunca nadie fue. Había una presidenta en esa época y miró para el costado, prácticamente se burló, dijo que los saqueos los instrumentaban un tal Dualde, que ahora ya la gente ni se escuerda quién es Dualde. Pero yo sí me acuerdo de que ese señor perdió la vida y que esa familia perdió todo, perdió el negocio. ¿Entendés? Entonces, Asistimos cíclicamente a un desmembramiento en cuotas que creo que a veces nos acerca a un desmembramiento definitivo con el peligro de la espiral de violencia y con el peligro latente de la pérdida absoluta de la paz social, porque esto genera una cuestión que no sabemos dónde termina, hoy está el peligro de ser rehenes de algo que no sabemos cómo termina y que no sabemos de qué manera se resuelve. Eso es angustiante. Mientras haya un bueno como vos, como yo, que pueda, como el chico este que me decís que se la está bancando y seguramente está buscando trabajo ahora, el chico este que lo saquearon, mientras haya un bueno la Argentina tiene esperanza. porque fíjate que estamos hablando de este tema y en otro momento se hablaba simplemente de que estaban robando, rompiendo o quemando y ahora estamos diciendo paren. Sí, bueno, es verdad. A mí me era, te digo la verdad, me hubiera gustado que en el 13 o en el 2001 alguien diga paren. Paren un poco, sí, sí, sí. Y nadie dijo eso. ¿Qué entidad le das y cuál es tu pensamiento respecto de esto que está planteando Castells, ¿no? Donde se hizo cargo como si él fuera que nos mandara. Yo no sé si es él o lo mandan, pero digo, qué complejo que es todo cuando alguien plantea bueno, esto sí, lo mando yo y digo que roben en todo caso si roban un lavarropas que lo vendan para comprar comida. Mentira. Digo, ¿qué entidad le das a eso? No, bueno, Castells es un hombre que yo creo que no pasa una pericia psiquiátrica así que tampoco hay que darle, ahí está la responsabilidad de ustedes, de estos compañeros de darle un poco de aire a ese tipo de... Porque si vas al Borda seguramente va a haber 50 que van a decir fui yo, ¿entendés? Así que, por ese lado. Así es. Pero como te digo, yo me quedo con los buenos, yo me quedo con los buenos, que por ahí estamos un poco locos también, ¿eh? Sí, bueno, bueno, consecuencia de ver un video rodeado de malos, ¿no? Javier Tiglino, no sé si pasa una pericia, pero tenemos buena intención, buena voluntad. Yo estudié, trabajé mientras estudiaba, me recibí de abogado en la UBA, mi padre también, mi abuelo también, mi hijo y estudia en la UBA. Entonces, de alguna manera, esta chica que te dije del barrio San José está en el ciclo básico de la UBA. Entonces, este es un país de progresos, un país de mejoras, es un país que siempre va bien. A veces nos han tocado verdaderos delincuentes que están al frente, que están sentados en el sillón de Rivadavia. Sí, sí. Pero bueno, fíjate que Donald Trump, presidente de la mayor potencia mundial, ayer fue procesado como delincuente. La foto que le han sacado, ¿no? Sí, sí, sí. Está enojado, parece. Increíble. Pero es un presunto delincuente. Entonces, si la primera potencia mundial tiene presunto delincuente como presidente, acá también podemos darnos ese lujo. Tranquilamente. Pero hay gente buena, yo estoy convencido de eso, hay gente buena, y es la primera vez en la historia de estos saqueos que siento que hay gente que ahí separemos. Y eso es bueno, porque la gente me lo está diciendo con la encuesta. La gente me podría haber dicho, no, mirá, la verdad que... Sí, los entiendo y me hablás. No, 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 tal cual, tal cual. La gente se la jugó. Y eso yo lo destacó. La gente de Neuquén, de Río Negro, de Misiones, de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal. La gente se la jugó. Dijo, no, pará, los saqueos... Nadie nos dijo, ay, ¿por qué saqueo Fernet? Ay, ustedes hacen lo... No, nadie. Claro. Entonces, eso es bueno. Eso te habla de un país que dice, basta, Que por lo menos se está entendiendo. Sí, 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 tal cual. ¿Entendés? Javier, me gustaría... Te robo dos minutos más y te agradezco, obviamente, este ratito de compromiso. Pensando, bueno, y teniendo presente que tu encuestadora, de alguna manera, fue quien más vio y más acercó los resultados de estas últimas elecciones, que fueron complejas, o sea, yo más de una vez hemos dicho acá que estamos viviendo los días después de mi ley, ¿no? Y este terremoto que acá ha causado, como todo terremoto, genera réplicas, ¿no? Y creo que estamos viviendo todavía estas réplicas. Hablando de mi ley, de Patricia y de Maza, ¿cómo ves la situación política en ese sentido? No sé si tenés números o no, pero digo, ¿cómo estás viendo la situación de acá a octubre, sino que, digo, son tres meses y en Argentina puede parecer tres siglos, ¿no? Sí, primero son dos meses. Dos meses, es verdad. Ocho semanas. Nosotros, vos sos bicho, vos sos un tipo de bicho y sabés que esto va a repercutir como periodista, tenés experiencia. Te adelanto una cosa que es, de alguna manera, un abrazo para vos y para Gustavo, todavía no lo dije en ningún medio. El lunes se publica la nueva encuesta. Nosotros publicamos las encuestas semanalmente. Bien. Y te decía ocho semanas, ¿sabés por qué? Porque lo vamos a publicar así, va a ser encuesta ocho, siete, seis, en cadena de crecientes. Te vamos a molestar seguido, entonces. Claro, para que todo el mundo vaya viendo, no solo el candidato, sino cómo se va a cerrar el momento, ¿no? Interesante, sí, sí. Y te digo, va a haber sorpresas, Raúl, con Iley, con esto de los saqueos. Ajá. Y bueno, después los otros dos candidatos todavía tienen la posibilidad, porque hoy prácticamente se cierra y mañana justamente para el domingo corporizar y el lunes publicar. Claro. Tienen todavía la posibilidad fáctica de lucirse, de salir y dar un mensaje que cambie la historia, pero te digo que los saqueos, aquellos cerebritos que de alguna manera pergeniaron los saqueos y los viralizaron, dijeron, te diría que no les salió. No les salió porque la idea evidentemente era atacar o a la señora Bullrich o al señor Millet. Y francamente, si bien el lunes se va a publicar, hoy te puedo adelantar que a ellos precisamente no los afectó. Y que tal vez hasta los pudo haber fortalecido, decís. Tal vez. Mirá. Mientras que al partido gobernante, que es el kirchnerismo, kirchnerismo más otros, el piqueterismo, toda esa corriente, no lo ayudó en lo más mínimo. ¿Sabes por qué? Porque vos me decías algo así como el tsunami o el terremoto. Sí, o el terremoto que genera réplicas días después. Claro. Nosotros en la calle no veíamos el terremoto. Nosotros en la calle hicimos ocho encuestas semanales. Y las publicamos. Viste que no todo el mundo tiene la hora de publicarlo porque a veces cometés unos errores que son catastróficos. Pero digo, no, demos la cara. Si después nos equivocamos, pediremos disculpas. Entonces, todas las semanas se fueron publicando antes de las PASO y todos los días veíamos cosas como, te cuento anécdotas chiquitas. Había gente que me decía, mire, póngame como indeciso, pero me parece que voy a votar a Milley. ¿Comprendés? Claro, claro. Entonces, cuando empezamos a ver eso... Había una especie de cosa vergonzosa detrás, ¿no? Claro. O de pronto alguien, ah, no escuché a Milley lo que dijo, póngame Milley, porque no escuché lo que dijo tal cosa. No le vamos a hacer propaganda porque si la hacemos propaganda al tipo le está haciendo. Pero viste que dijo algo. Sí, sí, sí. O también la señora Bullrich. La señora Bullrich en el caso, digamos, de la batalla épica contra la Reta, ¿no? Sí, sí. La señora Bullrich, por ejemplo, que se lo dije a ella, le mandé un mensaje, le dije, te felicito, pero te felicito como argentino y como abogado, ¿no? Yo no soy ni mínimamente partidario de Cambiemos. Pero ella sale a defender al señor Macri cuando la Reta dice que Macri es un fracasado, que Macri fracasó perpetuosamente. Entonces yo le expliqué a la opinión pública lo que la gente me decía a mí en la calle. Sé que me decía la gente a mí, Raúl, pero si la Reta siempre fue el carete de Macri, ¿cómo va a decir que es un fracasado? Y ahí Patricia Bullrich le dice, no, Mauricio Macri es esto, es aquello, es lo otro. Y vos sabés que ese día pegó un salto que se refleja en la próxima encuesta de siete puntos y ya fueron indescontables para Rodríguez Larreta. ¿Comprendés? Entonces la gente en la calle nos cuenta una historia como esto, por ejemplo, los saqueos Fernet, que te cuenta la verdad, ¿entendés? Te dice la verdad. Sí, sí, sí. Por ahí un focus group, por ahí, qué sé yo, una encuestadora que hace siete millones de encuestas por internet y utiliza el metaverso que en realidad es un verso más grande de una casa que está en la calle. Esos por ahí te dan otros resultados. Nosotros nos ajustamos a la realidad por algo muy simple. Lo que dice la calle. Nos tomamos el tiempo de hablar con la gente en la calle. Claro, pasa por ahí. El humor social de la calle está en la calle, no en el teléfono y en la computadora. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Eso es así. Javier, ha sido realmente muy pero muy amable, es muy interesante hablar con vos, entender un poquito más todo esto y seguramente te comprometo a que sigamos cotidianamente si se quiere a charlar sobre estas cuestiones. Sí, vamos a charlar seguramente de las ocho últimas encuestas, por menos ocho últimas hablemos a primera vuelta, ¿no? Sí, sí. Porque se definen en primera vuelta son ocho y se definen en segunda vuelta ya serán doce. Tal cual, correcto. Pero estaremos atentos ahí esos números. Vamos a ver a eso qué pasa. Un abrazo grande, un abrazo para Gustavo y que estén muy bien. Se lo doy, de tu parte. Abrazo enorme, viejo, gracias. Era a las 11.37, Javier Miglino, bueno, nada, hablando de estos saqueos Fernet que, bueno, están teniendo un poco a la Argentina de hoy. eso.